Un guayabo Un guayabo Un guayabo Ya tengo un nuevo querer Verdad mi vida que trato con sentimiento Y me casaré con ella Yo te lo juro aunque la vida me cueste Lucharé contra el destino Lucharé contra el destino Y en el medio se atraviesa Porque al faltarme su amor Más bien prefiero la muerte Adiós vidita querida Me voy con un gran dolor Pero pronto me regreso Y me estarás esperando Ponlo de brazos abiertos Y me llaman Y me voy con un gran dolor Y me llaman 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 Gracias por ver el video.